Ella entra a la disco muy acícala, con su mini falda ya me pone a temblar Ella sabe que la quiero vacilar, pero solo busca una noche nada más Solo una noche ella me quiere con placer, pero yo la quiero solamente como mi mujer Tirada en la cama la quiero yo tener, con un vaso de cerveza y devorarte mi mujer Mírala, mírala como baila, pero mira como mueve esa cadera Mírala, mírala como baila, siente la presión que va que quema Mírala, mírala como baila, la gacha hasta el piso y me gondela Mírala, mírala como baila, pero mira como mueve esa cadera Ella tiene un cuerpo de superestar, nadie en el gimnasio la deja de mirar Y pregunta por su nombre, la quieren conquistar, que bella chica, ni un gola les va a dar Quiero que tú sepas, que me estoy enamorando Quiero que tú sepas, que me estoy ilusionando Mírala, mírala como baila, pero mira como mueve esa cadera Mírala, mírala como baila, la gacha hasta el piso y me gondela Mírala, mírala como baila, mira como mueve esa cadera Dime loco que estás en el medio de la pista, te brillan las detas, te voy a dar No te pongas tan traviesa que voy a explotar, si usted tiene ese fuego que me pone a despegar Que yo quiero que me lleve a volar, no tengo poderes pero parezco Superman Mamacita, dime si tú quieres que te toque esa cosita, dímelo, dímelo mamacita Soy AC y vengo violento, pero AC dime si tú la estás viendo Mírala, mírala como baila, pero mira como mueve esa cadera Mírala, mírala como baila, la gacha hasta el piso y me gondela Mírala, mírala como baila, pero mira como mueve esa cadera Quiero poseer de tu cuerpo esta noche, tenerte niña encima de mi coche Hacerte cosas ricas pa' que tú te derritas, subamos el volumen pa' ver como te excitas Si te excitas yo me excito, ven baila pegadito y hagamos en esta pista un lugar muy bonito Porque tú eres la chica que a mí me paraliza y por eso yo te canto pa' que bailes Mona Lisa Y de pronto hace calor, me saco la camisa, ya tú sabes, oye AC, que te paraliza Mírala, mírala como baila, pero mira como mueve esa cadera Mírala, mírala como baila, la gacha hasta el piso y me gondela Mírala, mírala como baila, pero mira como mueve esa cadera Ey, y sonando fuerte, mata tu music, les presento a los androides Esto es alta tecnología, 1.0 Bien, bien, tú sabes que esto pega porque pega